Estamos en el parque del río Lez, ya en su tramo final, casi al pie de la ciudad. Colocamos la antena sobre dos mástiles, caña de pescar 5 metros de altura. Hemos subido la caja hasta arriba y tenemos el cable de tierra de unos 5 metros de longitud que lo enganchamos aquí abajo. En la base que clavamos, que pinchamos ahí en el suelo. Ahí está sujeto con una pinza. Y allí está el otro extremo de la antena. Es un hilo muy finito, de 0,5 milímetros. Y baja el coaxial. Y ahí tenemos el equipo. El coaxial son 10 metros de largo. 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 Gracias por ver el video.